¿Qué propones? No, licita, debería saber a qué horas nos fui a noche, llevando a los huevos de la delegación. No, los activistas no son estudiantes, son vendedores, y algún día los vamos a sacar, y pronto los vamos a sacar. Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México hay denuncias de los estudiantes del CCH Vallejo, en el sentido de que los profesores académicos de ahí del CCH, queremos dejar claro que es un grupo de académicos, no todos están participando, pero sí un grupo de académicos chantajeó por sus calificaciones a los estudiantes para que fueran a votar. Y en estos valores, es donde estaban las urnas para este llamado referéndum. Tenemos que denunciar también que hay alumnos a los que se les dijo, que se les iba a poner un punto extra, o que se les daban, que se les iba a regalar la delegación, con tal de que votaran en contra de la delegación raro para que nos hagan que venezuela. Tenemos que denunciar que este grupo de profesores, que este grupo de académicos, de necesidad de chacamiento, que está llevando a cabo estas prácticas de corrupción, pues está dando una muestra, está corrompiendo el espíritu de violencia, está llevando a la Academia de la Universidad Nacional Autónoma de México, a un nivel muy bajo, a un nivel de corrupción, a un nivel de chantaje, solo por fin político, que es reterrar a una rara intermunitaria en un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos que denunciar que nosotros no damos validez a este referéndum, no damos validez a este referéndum, porque en primera hora en el contrato, en segunda hubo una serie de actos de corrupción para que se pudiera llevar a cargo. Entonces, compañeros y compañeras, el día de hoy traemos también algunos casos de solidaridad, de compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de colectivos que se solidarizan con este proyecto de radio. Traemos mucho a 238 firmas que se juntaron en dos días de estudiantes de este proyecto, que están a favor de que la radio continúe y de que siga este proyecto de comunicación libre. El día de hoy hacemos este acto en nuestra directoría para denunciar que las autoridades de este proyecto de radio no han buscado un diálogo. Muy por el contrario, las informaciones han subido de todo y el día de hoy han subido de todo. En el sentido de que las autoridades dicen que los integrantes del colectivo de Regeneración Radio vendrán un diólogo a nuestro licenciado de Chihuahueco. Dicen que los integrantes del colectivo de Regeneración Radio vamos a una parada de acaso. Estas son palabras de la directora y las han dicho los secretos de la comunidad de Chihuahueco. También la directora, perdón, el jefe de Seguridad, el pediente José Reficio Téñez, el jefe de Seguridad del plantel de Chihuahueco ha amenazado a integrantes del colectivo de Regeneración Radio con palabras textuales, yo acuerda con otra cosa y les voy a compartir su madre. Esa es la actitud que tiene la directora y que tiene el jefe de Seguridad del plantel de Chihuahueco. No me interesa que hay otras personas que les vayan a decir, vayan y díganles que esto se va a acabar pronto y que aquí va a esperar otra cosa.